Oh, 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 oh No, 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 no Viro en música Solo pretendo que no pierdas el tiempo Con una persona que no te valora Es mejor quedarse solo o sola ¿Quién ha dicho que los hombres no lloran? Lo que cuando se trata de esa persona A la cual entregas todo tu cora Lo que cuando se trata de esa persona A la cual entregas todo tu corazón Y siempre están bien llorando Y ya se quedan solas Si no te fallo, yo no me fallé Y así entiendes lo que sí Y siempre están bien llorando Y ya se quedan solas Si no te fallo, yo no me fallé Y así entiendes lo que sí Es difícil levantarse y mirar el llanto De la persona que tú amas Y sabes que algo está pasando Yo también me he enamorado Y me han decepcionado Sé lo que duele, sé lo que se siente Pa' que venga un aparecido a hacerte llorar Pero estoy contigo Madre, no te dejo sola No soy el hijo perfecto Tengo la madre perfecta Y millones de cosas dando vueltas en mi cabeza Mientras tú estás llorando Él muy bien la está pasando Dime si no superaste cuando mi padre se fue Dime si aún no recuerdas el menor de los Garcet Mi hermanito perdido Nadie sabe a dónde fue Pero lo juro por mi vida que yo lo encontraré Antes que yo me muera Frente a ti lo llevaré Pa' que te sientas orgullosa De tu hijo que es rapero Tú siempre me enseñaste Que el estudio es lo primero Recuerdo cuando era un niño Cuando todo empezó Cuando llegamos al guayar Y todo lo que nos pasó Levantando a las cuatro en la mañana a trabajar Está listo a las ocho para irme a tu día Cuando me hacía la jocaldra Que a mí tanto me gustaba Cuando me ibas a vender los panes Y tú te asustabas Porque era las doce La noche a casa no llegaba Te preocupaba No dormías y me buscaba El brillo de tus ojos Cuando tú me encontrabas Me daban la tranquilidad Que yo necesitaba Solo yo sé las humillaciones Que te aguantaba Pero ese niño para ti siempre estaba Ahora que soy mayor Yo no te voy a abandonar Dedicado a las madres Que son una luchadora Que vela por sus hijos Aunque se ha quedado sola Yo te hice una promesa Y juro que la cumpliré A tus pies yo pondré Al menor de los garces Sencillamente De tantos sentimientos Se me olvidó la letra Solo quiero decirle En el mundo hay personas como yo Que solo cuentan con uno de sus padres Pero que gracias a esa persona Nunca les ha faltado nada Y el que tenga su familia completa Que la valore Porque ni con todo el dinero del mundo Podrán comprar y alcanzar Y el amor Que un padre Y una madre Les puede brindar Yoxi en la instrumental Beta Music Pasa Amor y Música